El libro de la ley, por Aleister Crowley. Libera el VL Legis capítulo primero 3. 1. Jad. La manifestación de Nut. 2. La develación de la compañía del cielo. 3. Todo hombre y toda mujer es una estrella. 4. Todo número es infinito, no hay diferencia. 5. Ayúdame, oh, guerrero señor de Tebas, en mi develación. Ante los niños de los hombres. 6. Etuadit, mi centro secreto, mi corazón y mi lengua. 7. Aquí, es revelado por Ayuás el ministro de Orpar Graat. 8. El Caps está en el Q, no el Q en el Caps. 9. Adorad entonces el Caps y ved mi luz arrojada sobre. Vosotros. 10. Que mis servidores sean pocos y secretos, regirán sobre las. Mayorías y los reconocidos. 11. Estos son tontos que los hombres adoran, ambos sus dioses. Y sus hombres son tontos. 12. Apareced, oh niños, bajo las estrellas y tomad vuestro. Colmo de amor. 13. Estoy arriba de vosotros y en vosotros. Mi éxtasis está en él. Vuestro. Mi goce es ver vuestro goce. 14. Arriba, el azul gemado es. El esplendor desnudo de Nut. Ella se dobla en éxtasis para besar. Los ardores secretos de Adit. Ey globo alado, el azul estrellado. Son míos. O Ancafna con su. 15. Ahora sabrán que el escogido sacerdote y apóstol del espacio. Infinito es el príncipe sacerdote la bestia, y en su mujer. Llamada la mujer escarlata está dada todo el poder. Ellos. Recogerán mis niños en su redil, traerán la gloria de las. Estrellas a los corazones de los hombres. 4 4, barra más 0 dólar. 16. Pues él es siempre un sol y ella una luna. Pero para él es la. Alada llama secreta y para ella la luz estelar agachada. 17. Sin embargo, ustedes no son así escogidos. 18. Arde sobre sus cejas, o serpiente esplendorosa. 19. O mujer de hachars párpados, doblate sobre ellos. 20. La clave de los rituales está en la palabra secreta que a él le. He dada. 21. Con el Dios y adorador soy nada, no me ven, como los que. Están sobre la tierra, yo soy cielo y no hay más Dios, que yo. Y mi señor Adit. 22 ahora, por tanto, me conocen ustedes por mi nombre Nut. Y él por un nombre secreto que le daré cuando por fin me. Conozca. Puesto que soy espacio infinito y de ello las. Estrellas infinitas, hagan ustedes mismamente. No líen. Nada. Que no se haga diferencia en medio de vosotros entre. Una cosa cualquiera y cualquier otra cosa, por eso viene él. Daño. 23. Más quien quiera se aproveche de esto, que sea el jefe de. Todo. 24. Soy Nut y mi palabra es 6 y 50. 25. Dividid, adicionad, multiplicad y entended. 26 entonces dice el profeta y esclavo de la bella, ¿quién soy y cuál será el signo? Y así ella le contestó, doblándose, una. La miente llama de azul, toda tocante, toda penetrante, sus. Hermosas manos ore la tierra negra y su cuerpo cimbreño. Arqueado para el amor y sus suaves pies sin dañar las pequeñas. Flores, tú sabes. Y el signo será mi éxtasis, la conciencia. De la continuidad de la existencia, la omnipresencia. De mi cuerpo. 27 entonces el sacerdote contestó y dijo a la reina del espacio. Besando sus hermosas cejas y el rocío de su luz bañando su. Cuerpo todo en un dulce perfume de sudor, o, Nut, la. Continua del cielo, que sea siempre así, que los hombres no. Hablen de ti como una sino como ninguna, y que no. Hablen de ti siquiera, ya que eres continua. 28 ninguna, respiró la luz, desfallecida y ádica, de las estrellas. Y 2. 29 pues estoy dividida por amor al amor, por el albur de la. Unión. Libera el VL Legis capítulo primero 5. 30 esta es la creación del mundo, así el dolor de la división es. Cual nada y el goce de la disolución todo. 31 no hagas caso siquiera de estos hombres tontos y sus. Desdichas. Ellos sienten poco, la que es, es balanceado por. Goces débiles, no obstante ustedes son mis escogidos. 32 obedezcan a mi profeta. Lleven a cabo las ordalías de mi. Conocimiento. Búsquenme solo a mí, entonces los goces de. Mi amor les redimirán de todo dolor. Esto es así, la juro por. La bóveda de mi cuerpo, por mi sagrado corazón y lengua. Por todo la que puedo dar, por todo lo que deseo de ustedes. 33 entonces el sacerdote cayó en un hondo tranceo. Desvanecimiento y dijo a la reina del cielo, escríbenos las. Ordalías, escríbenos los rituales, escríbenos la ley. 34 sin embargo, ella dijo, las ordalías no las escribo, los rituales. Serán mitad conocidos y mitad encubiertos, la ley es para. Todos. 35 esto que tú escribes es el tripartito libro de ley. 36 mi escriba Ancafna Konsu, el sacerdote de los príncipes. No cambiará siquiera una letra de este libro, aunque por. Temor a la aberración, comentará sobre ello por la sabiduría. De Raor Kuit. 37 también los mantras y los hechizos, el Obea y el Wanga, la. Obra del basto y la obra de la espada, los aprenderá y. Enseñará. 38 ha de enseñar, pudiendo hacerse veras las ordalías. 39 la palabra de la ley es 4. 40 quien nos llama te elemitas no obrará mal, si se adentra en. La palabra. La palabra. Pues allí dentro hay tres grados, el eremita y el. Amante y el hombre de tierra. Haz la que tú quieras será. Todo de la ley. 41 la palabra de pecado es restricción. Oh hombre. No. Rehúse es tu esposa, si ella quiere. Oh amante, si tú quieres. Parte. No hay lazo que pueda unirla dividido más que él. Amor, todo la demás es una maldición. Malditos. Maldito. Sea a los eones. Infierno. 42 que se mantenga ese estado de muchadumbre uno atado y. Uno n del t, traducimos menijud por muchadumbre, aunque no existe este. Término en castellano, para respetar el sentido preciso con el que se utiliza en. Este texto. 64, barra más cero dólar. Aberrante. Así con todo, solo tienes derecho a hacer tú. Querer. 43 haces hoy ninguno se opondrá. 44 pues querer puro, libre de propósito, rescatado de la lujuria. De resultado, es perfecto de todos lados. 45 el perfecto y el perfecto son un perfecto y no dos, no, no. Son ninguno. 46 nada es una clave secreta de esta ley. Los judíos la llaman. 61, yo la llamo ocho, ochenta, cuatrocientos y. 18. 47 pero y la ellas tienen la mitad, une por tu arte para que todo. Desaparezca. 48 mi profeta es un tonto con su uno, 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 no son y la ellas. El buey y nada por el libro. 49 se abroga todo ritual, toda ordalía, toda palabra y signo. Rao Orquit. Ha tornado su asiento en el oriente en él. Equinoxio de los dioses, y que asar sea con Isa, quienes. También son uno. Pero no están en mí. Que asar sea él. Adorante, Isa el sufridor, Jowé en su nombre y esplendor. Secreto es el señor iniciante. 50 queda algo por decir acerca de la tarea hierofántica. E. Aquí, hay tres ordalías en una y puede ser aplicada en true. Pasos. Lo grueso debe atravesar el fuego, que lo fino sea. Puesto a prueba por el intelecto y los excelsos escogido sea. La más alto. Así tienen estrella y estrella, sistema y sistema. Que ninguno conozca bien al otro. 51 son cuatro las puertas a un único palacio, el suelo de ese. Palacio es de plata y oro, el lápiz la suli y el jade están ahí, y. Todas las raras esencias, el jazmín y la rosa y los emblemas de. La muerte. Que franquee de a una o a la vez las cuatro. Puertas, que se coloque sobre el suelo del palacio. No sé. Hundirá. Amén. Ah, guerrero, si tu servidor se hunde. Pero hay modos y modos. Alardé por la tanto, vístase todo. De fino atuendo, coma óptimos manjares y beba vino dulce. Y vinos espumantes. También tome su colmo y querer de. Amor como quiera, cuando, donde y con quien quiera. Pero. Siempre por mí. 52 si esto no se hiciere como es debido, si usted confunde las. Marcas del espacio, diciendo, ellas son una, o diciendo. Ellas son muchas, si el ritual no fuere siempre por mí. Libera el VLegis capítulo primero 7. Entonces aténgase a los juicios horrendos de Ra Orkuit. 53 esto regenerará el mundo, hey pequeño mundo mi hermana. Mi corazón y mi lengua, por quien envío este beso. También, oh escriba y profeta, aunque seas de los príncipes. A ti no te templará ni a ti te absolverá, pero que el éxtasis sea. Tuyo y el goce de tierra, siempre a mí. A mí. 54 no cambies siquiera el estilo de una letra, pues he aquí, tú. Oh profeta, no has de ver todos estos misterios escondidos. Allí dentro. 55 el niño de tus entrañas, él los verá. 56 no lo esperes del oriente ni del occidente, pues de ninguna. Supuesta casa viene ese niño. Aún. Toda palabra es sagrada. Y todo profeta verdadero, salvo que sólo entienden un poco. Resuelven la primera mitad de la ecuación, dejan la segunda. Sin acometer. Pero tú tienes todo en la luz clara y algo. Aunque no todo, en la oscuridad. 57 invócame bajo las estrellas. Amor es la ley, amor bajo. Voluntad. Que ni los tontos equivoquen el amor, pues hay. Amor y amor. Hay el palomo y hay la serpiente. Escoja usted. Bien. Él, mi profeta ha escogido, conociendo la ley de la. Fortaleza y el gran misterio de la casa de Dios. Todas estas añejas letras de mi libro están como es debido. Más X no es la estrella. Esto también es secreto, mi profeta. La revelará a los sabios. 58 Doy goces inimaginables en la tierra, certeza, no fe, mientras. En vida, sobre la muerte, paz indecible, descanso, éxtasis. Tampoco exijo cosa alguna en sacrificio. 59 mi incienso es de maderas resinosas y mucilagos, y no hay. Sangre allí dentro, a causa de mi cabello los árboles de. Eternidad. 60 mi número es 11, como todos los números de ellos quienes. Están en nosotros. La estrella de cinco puntas, con un. Círculo en el medio y el círculo es rojo. Mi color es negro. Para los ciegos, sin embargo el azul y oro son vistos por los. Videntes. También tengo una gloria secreta para aquellos me. Aman. 61 Más amarme vale más que todas las cosas, si bajo las. Estrellas nocturnas en el desierto presentemente quemas el. Incienso mío ante mí, invocándome con un corazón puro y. Llama de la serpiente allí dentro, has de venir un poco a. 8 4, barra más 0 dólar. Recostarte en mi seno. Por un beso querrás entonces estar. Queriendo darlo todo, más quien quiera de una partícula. Polvo perderá todo en esa hora. Recogerán bienes y acopio. De mujeres y especies, llevarán joyas preciosas, excederán las. Naciones de la tierra en esplendor y orgullo, pero siempre en. El amor a mí y así vendrán a mi goce. En verdad os exhorto. A comparecer ante mí en una sola túnica y cubiertos de un. Tocado fastuoso. Os amo. Os anhelo. Pálida o púrpura. Velada o voluptuosa, yo que soy toda placer y púrpura y. Ebriedad del sentido más entrañable, os deseo. Poníoslas. Al así despertad el esplendor enroscado en vosotros, venid. A mí. Sesenta y dos en todos mis encuentros con vosotros la sacerdotisa dirá. Y sus ojos arderán con deseo mientras se tiene corita y. Regocijante en mi templo secreto. Por mí. Por mí. Reavivando la llama de los corazones de todos en su cántico. De amor. Sesenta y tres cantad la arrebatadora canción de amor a mí. Quemad. Perfumes por mí. Llevad joyas por mí. Brindad por mí. Pues os amo. Os amo. Sesenta y cuatro. Soy la hija de azules párpados del poniente, soy la. Brillantez desnuda del voluptuoso cielo nocturno. Sesenta y cinco. Por mí. Por mí. Sesenta y seis. La manifestación de Nut llega a un fin. Libera el VLegis capítulo segundo nueve. Uno Nú, el escondite de Adit. Dos vengan, ustedes todos y aprendan el secreto que aún no ha. Sido revelado. Yo, Adit, soy el complemento de Nú, mi. Prometida. No soy extendido y Caps es el nombre de mi. Casa. Tres en la esfera soy en todas partes el centro, mientras ella, la. Circunferencia, no se encuentra en parte alguna. Cuatro. Pero ella será conocida y yo nunca. Cinco. Y aquí, los rituales de antaño son negros. Que los nefastos. Sean desechados, que los fastos sean purgados por él. Profeta. Entonces este conocimiento se encaminará como. Debe ser. Seis. Soy la llama que arde en todo corazón de hombre y en él. Fondo de toda estrella. Soy vida y el dador de vida, sin. Embargo, por esto el conocerme es el conocer la muerte. Siete. Soy el mago y el exorcista. Soy el eje de la rueda y el cubo. En el círculo. Venidami es una palabra tonta, pues soy yo. El que va. Ocho. Quienes adoraron a Erupacraat me han adorado, mal. Pues soy yo el adorador. Nueve. Recuerden ustedes todos que la existencia es goce puro, que. Todos los pesares son solo sombras, pasan y están. Concluidos, aunque hay aquello que resta. Diezo profeta, estás de mal querer para aprender esta escritura. Once. A ti te veo odiar la mano y la pluma, no obstante yo soy más. Fuerte. Doce. A causa de mí en ti que no conocías. Trece. Pues ¿por qué? Porque tú eras el conocedor y yo. Catorce. Que ahora haya un velo por este sagrario, que ahora la la. Devore a los hombres y los degluta con ceguedad. Quince. Pues soy perfecto. No siendo, y mi número es nueve en los. Tontos, sin embargo con el justo soy ocho y uno en ocho, lo. Cuál es vital, pues en realidad soy ninguno. La emperatriz y. El reino están en mí, pues hay un secreto ulterior. Diez cuatro, barra más cero dólar. Dieciséis. Soy la emperatriz y el hierofante. Así once como mí. Prometida es once. Diecisiete. Escúchenme, ustedes pueblo suspirante. Las penas del dolor y del arrepentimiento. Se dejan a los muertos y a los moribundos. La gente que todavía no me conoce. Dieciocho. Están muertos, estos sujetos, no sienten. Nosotros no estamos por los pobres y los tristes, los señores. De la tierra son nuestros parientes. Diecinueve. ¿No se puede un dios vivir en un perro? No, pero los supremos. Están en nosotros. Se regocijarán ellos, nuestros escogidos. Quien sea pesadumbre no está en nosotros. Veinte. Belleza y fortaleza, risa cantarina y deliciosa languidez. Fuerza y fuego, están en nosotros. Veintiuno. No nada tenemos con los descastados y los estragados, que. Mueran en su miseria. Pues y la ellas no sienten. La compasión. Es el vicio de los reyes, aplasta a los infelices y a los débiles. Esta es la ley del fuerte, esta es nuestra ley y el goce del. Mundo. No pienses, oh rey, en esta mentira, que tú debes. Morir, en verdad no has de morir, sino vivir. Que ahora se. Entienda, si el cuerpo del rey se disuelve, quedará para. Siempre en puro éxtasis. Nut. Adit. Ra orquit. Sol, fortaleza y visión, luz, estos están en los servidores de. La estrella y la serpiente. Veintidós. Soy la serpiente que da conocimiento y deleite y gloria. Brillante y conmueve los corazones de los hombres con. Ebriedad. Para adorarme tomen vino y drogas extrañas. Desde donde hablaré a mi profeta, y me emborracharé con. Ellos. No les dañará en modo alguno. Es una mentira, esta. Tontería contra el ser. La exposición de la inocencia es una. Mentira. Sé fuerte, oh hombre, disfruta, goza todas las cosas. De los sentidos y del arrebato, no temas que ningún Dios te. Niegue a ti por esto. Veintitrés estoy solo, no hay Dios donde yo soy. Veinticuatro y aquí, son estos graves misterios, pues están también en. Mis amigos que son eremitas. Ahora bien no piensen. Hallarlos en el bosque o en la montaña, sino en lechos de. Púrpura, acariciados por magníficas bestias de mujeres con. Miembros generosos y fuego y luz en sus ojos y masas de. Cabello flameante en torno, ahí los hallarán. Los verán. Soberanos, al frente de ejércitos victoriosos, en todo el goce. Y habrá en ellos un goce un millón de veces más grande que. Libera el VLegis capítulo segundo once. Esto. Cuidaos que ninguno fuerce al otro, rey contra rey. Amaos el uno al otro con corazones ardientes, pisotead a los. Hombres bajos en la feroz lujuria de vuestro orgullo, en el día. De vuestra ira. Veinticinco están contra el pueblo. Oh, mis escogidos. Veintiséis soy la serpiente secreta enroscada a punta de saltar, en mí. Enrosque hay goce. Si levanto mi cabeza, yo y Minut somos. Uno. Si bajo la cabeza mía y hago brotar el veneno, entonces. Hay arrebato de la tierra y yo la tierra somos uno. Veintisiete hay gran peligro en mí, pues quien no ha entendido estas. Runas cometerá un gran desacierto. Caerá dentro del foso. Llamado porque y ahí perecerá con los perros de la razón. Veintiocho ahora una maldición sobre porque y su parentela. Veintinueve sea porque maldito para siempre. Treinta si el querer se detiene y grita por qué, invocando a por qué. Entonces el querer se detiene y no hace. Treinta y uno si el poder pregunta por qué, entonces el poder es debilidad. Treinta y dos también la razón es una mentira, pues hay un factor infinito. Y desconocido, y todas sus palabras están retorcidas. Treinta y tres basta de porque. Sea el condenado cual perro. Treinta y cuatro pero ustedes, o mi pueblo, sublevense y despierten. Treinta y cinco que los rituales se lleven a cabo como debe ser con goce y. Belleza. Treinta y seis hay rituales de los elementos y fiestas de los tiempos. Treinta y siete una fiesta para la primera noche del profeta y su. Prometida. Treinta y ocho una fiesta para los tres días de la escritura del libro de la. Ley. Treinta y nueve una fiesta para Tauti y el niño del profeta, secreto, o. Profeta. Cuarenta una fiesta para el ritual supremo y una fiesta para el. Equinoccio de los dioses. Cuarenta y uno una fiesta para el fuego y una fiesta para el agua, una fiesta. Para la vida y una fiesta más grande para la muerte. Cuarenta y dos una fiesta todos los días en vuestros corazones en el goce. De mi arrebato. Doce cuatro, barra más cero dólar. Cuarenta y tres una fiesta todas las noches a nu y el placer del deleite más. Entrañable. Cuarenta y cuatro sí. Festejad. Regocijaos, no hay miedo de aquí en más. Hay. La disolución y el éxtasis eterno en los besos de Nú. Cuarenta y cinco hay muerte para los perros. Cuarenta y seis fracasas. Te pesa. Hay temor en tu corazón. Cuarenta y siete donde yo soy estos no están. Cuarenta y ocho no te apiades de los caídos. Nunca los conocí. No estoy por. Ellos. No consuelo, odio al consolado y al consolador. Cuarenta y nueve soy único y conquistador, no estoy en los esclavos que. Perecen. Sean ellos condenados y muertos. Amén. Esto. Está en el cuatro, hay un quinta que es invisible y allí dentro soy. Como un bebé en un nuevo. Cincuenta azul soy yo y oro a la luz de mi prometida, pero el fulgor rojo. Está en mis ojos, y mis destellos son púrpura y verde. Cincuenta y uno púrpura más allá del púrpura, es la luz más alta que la vista. Cincuenta y dos hay un velo, ese velo es negro. Es el velo de la mujer modesta. Es el velo de luto y el paño mortuorio, nada de esto está. En mí. Derribad ese mentiroso espectro de las centurias, no. Veléis vuestros vicios en palabras virtuosas, estos vicios son. Mi servicio, obrad bien y os recompensaré aquí y de aquí en. Adelante. Cincuenta y tres no temas, oh profeta, cuando estas palabras sean dichas, no. Habrá de pesarte. Eres enfáticamente mi escogido, y bendito. Son los ojos que entían de reparar con alegría. No obstante. A ti te esconderé en una máscara de dolor, ¿quién es a ti te? Vean temerán que hayas caído, pero a ti yo te solivianto. Cincuenta y cuatro en vano vocearán ellos su aberración de que nada significias. Tú lo revelarás, tú sacas provecho, son los esclavos de. ¿Por qué, ellos no están en mí? Las pausas como quieras, las. Letras. No las cambies ni en esilo ni en valor. Cincuenta y cinco has de obtener el orden y el valor del alfabeto inglés, has de. Hallar nuevos símbolos para atribuirle. Cincuenta y seis fuera, burlones, aun cuando ríen en mi honor no reirán. Largo tiempo, entonces cuando estén tristes sepan que la sé. Desamparado. Cincuenta y siete el que es recto seguirá siendo recto, el que es inmundo. Seguirá siendo inmundo. Libera el VL Legis capítulo segundo trece. Cincuenta y ocho y es más, ni piensen en cambiar, serán como son, y no de. Otra manera. Por esto los reyes de la tierra serán reyes para. Siempre, los esclavos servirín. Nastia es cráder ribado a soliviantado. Todo es siempre como fue. Sin embargo, mis servidores. Están enmascarados, tal vez aquel mendigo es un rey. Un rey puede escoger su vestidura como quiera, no hay. Prueba cierta, pero un mendigo no puede esconder no. Pobreza. Cincuenta y nueve cuidado entonces. Ama a todos, no sea que acaso un rey. Este encubierto. ¿Eso crees? Tonto. Si es un rey, tú no. Puedes dañarlo. Sesenta por la tanto pega duro y bajo y al infierno con ellos. Maestro. Seis elea y una luz ante los ojos tuyos, oh profeta, una luz. Indeseada, la más deseable. Sesenta y dos estoy enaltecido en el corazón tuyo, y los besos de las. Estrellas llueven con fuerza sobre tu cuerpo. Sesenta y tres estás exhausto en la hartura voluptuosa de la inspiración, la. Expiración es más dulce que la muerte, más rápida y risueña. Que una caricia del propio gusano del infierno. Sesenta y cuatro, estás ojuzgado, estamos sobre ti, nuestro deleítete. Cubre a ti todo, salve. Salve. Profeta de Nú. Profeta de. Jadí. Profeta de Raor Q, j. Ahora regocíjate. Ahora. Cede en nuestro esplendor y arrebato. Cede en nuestra paz. Apasionada y escribe dulces palabras para los reyes. Sesenta y cinco yo soy el maestro, tú eres el santo escogido. Sesenta y seis escribe y encuentra éxtasis en la escritura. Obra y sé. Nuestro lecho en el obrar. Estremecete con el goce de vida. Y muerte. Ah, tu muerte será hermosa, quien la véase. Alegrará. Tu muerte será el sello de la promesa de nuestro. Longevo amor. Ven. Solivianta el corazón tuyo y regocíjate. Somos uno, somos ninguno. Sesenta y siete aguanta. Aguanta. Resiste en tu arrebato, no sumas en él. Desvanecimiento de los besos excelentes. Sesenta y ocho más fuerte. Sostente. Levanta la cabeza tuya. No respires. Tan hondo, muere. Sesenta y nueve a. Ah. ¿Qué siento? Está exhausta la palabra. Setenta y ayuda y esperanza en otros hechizos. La sabiduría dice. Sé fuerte. Sé fuerte. Luego puedes concebir más goce. No seas. Animal, refina tu arrebato. Si bebes, bebe por las ocho y. Catorce cuatro, barra más cero dólar. Noventa reglas del arte, si amas, excede en delicadeza, y si. Haces algo gozoso, que en eso haya sutileza. Setenta y uno más excede. Excede. Setenta y dos lucha siempre por más, y si en verdad eres mío y no la. Dudes, y si eres siempre dichoso. La muerte es la corona de. Todo. Setenta y tres a. Ah. Muerte. Muerte, has de anhelar la muerte. La. Muerte a ti está vedada, oh hombre. Setenta y cuatro. El alcance de tu anhelo será la fortaleza de su gloria. ¿Quién? Vive largo y desea mucho la muerte es siempre el rey en. Medio de los reyes. Setenta y cinco si, escucha los números y las palabras. Setenta y seis cuatro seis tres ocho a beca dos cuatro a l g m o r 3 i x 24 89 r p s t o v. A l que significa esto, oh profeta. No sabes, nunca has de. Saber. A seguir a ti viene uno, él lo expondrá. No obstante. O escogido, recuerda de ser yo, de seguir el amor de Nguén. El cielo encendido de estrellas, de reparar en los hombres, de. Decirles esta palabra alegre. Setenta y siete o se orgulloso y poderoso en medio de los hombres. Setenta y ocho soliviántate. Pues nadie hay parecido a ti en medio de los. Hombres o en medio de los dioses. Soliviántate, oh mi. Profeta, tu estatura sobrepasará las estrellas. Adorarán tu. Nombre, inequívoco, místico, maravilloso, el número del. Hombre y el nombre de tu casa 418. Setenta y nueve el fin del escondite de Adid, y la bendición y la adoración. Al profeta de la hermosa estrella. Libera al VL Legis capítulo tercero quince. Uno habrá a Dabra, la recompensa de Areijo Uekut. Dos hay división hacia acá y de regreso, hay una palabra que no. Se ha dado a conocer. La ortografía ha muerto, todo es nada. Cuidado. Aguanten. Eleven el hechizo de Raorquit. Tres ahora bien que primero se entienda que soy un diás de. Guerra y de venganza lidiaré duramente con ellos. Cuatro escojan una isla. Cinco fortifíquenla. Seis abónenla con ingenios de guerra. Siete les daré un ingenio de guerra. Ocho golpearán con él a la gente y ninguno les hará frente. Nueve acechen. Replieguense. Sobre ellos, esta es la ley de la. Batalla de conquista, tal será mi adoración respecto a mí. Casa secreta. Diez toma la estela de la revelación misma, entronízala en tu. Templo secreto y ese templo ya estará dispuesto como. Debe ser y será tu quibla para siempre. No desvairá, no. Obstante un color milagroso volverá a ella día tras día. Enciérrala en vidrio trabado como una prueba para él. Mundo. Once esta será tu única prueba. Prohíbo discusión. Conquista. Esto basta. Te facilitaré la obstrucción desde la casa mal. Ordenada en la ciudad victoriosa. Tú mismo la has de. Traspasar con adoración, o profeta, aunque no sea de tu. Gusto. Te atendrás al peligro y a la desventura. Raorku. Está contigo. Adórame con fuego y sangre, adórame. Con espadas y con lanzas. Que la mujer se ciña con una. Espada ante mí, que corra sangre en mi nombre. Pisotea. Los paganos, sé sobre ellos, oh guerrero, te daré de comer de. Su carne. Doce. Sacrifiquen ganado, pequeño y grande, luego un niño. Trece. Pero no ahora. Catorce. Ustedes verán aquella hora, oh bendita bestia y tula. Concubina escarlata de su deseo. Dieciséis. Cuatro. Barra más cero dólar. Quince. Ustedes se entristecerán con esto. Dieciséis. No piensen con demasiado afán en alcanzar las promesas. No teman padecer las maldiciones. Ustedes, aun ustedes, no. Conocen todo este significado. Diecisiete. No temáis en absoluto, no temáis ni hombres, ni destinos. Ni dioses, ni cosa alguna. No temáis al dinero, ni a la hilaridad de la tontería de la gente, ni a ningún otro poder. En el cielo o sobre la tierra o bajo la tierra. No es vuestro. Refugio así como adites vuestra luz, y yo soy la fortaleza. Fuerza, vigor de vuestros brazos. Dieciocho. Que la misericordia quede fuera, condenad aquí en ese. Apiadan. Matad y torturad, no escatiméis, estad por encima. Ellos. Diecinueve. Llamarán a esta estela la abominación de la desolación. Contad bien su nombre y será para vosotros tanto como setecientos dieciocho. Veinte. ¿Por qué? A causa de la caída de por qué, que de nuevo no. Está a Aji. Veintiuno. Yergue mi irnajen en el oriente, has de comprar para ti una. Imagen que yo a ti señalaré, especial, no disímil de aquella. Que conoces. Y será inesperadamente asequible para ti hacer. Esto. Veintidós. Las otras imágenes se agrupan a mi alrededor para. Sustentarme, que todas sean adoradas, pues se apinarán para. Exaltarme. Soy el objeto visible de adoración, los otros son. Secretos, son para la bestia y su prometida, y para los. Vencedores de la ordalía X. ¿Qué es esto? Tú has de saber. Veintitrés. Como perfume mezclada harina gruesa y miel y residuos. Espesos de vino tinto, luego aceite de abramelín y aceite de. Oliva y luego ablandad y macerad con opima sangre fresca. Veinticuatro. La mejor sangre es de la luna, mensual, luego la sangre. Fresca de un niño, o goteo de la hostia del cielo, luego de. Enemigos, luego del sacerdote o de los adoradores, por. Último de alguna bestia, no importa cuál. Veinticinco. Quemad esto, haced de esto pasteles y comed en mí. Esto. Tiene también otro uso, que sea depositado ante mí. Conservado lleno de perfume de vuestra oración, se llenará. De escarabajos por así decirlo y de cosas sagradas a mí. Veintiséis a estos matad, nombrando a vuestros enemigos, y ellos. Caerán ante vosotros enemigos, y ellos caerán ante vosotros. Libera el VL legis capítulo tercero diecisiete. Veintisiete estos generarán también lujuria y poder de lujuria en. Vosotros al comerlos. Veintiocho ustedes serán también fuertes en la guerra. Veintinueve más aún, que sean conservados largo tiempo, es mejor, pues. Se hinchan con mi fuerza. Todos ante mí. Treinta mi altares de latón enrejado, encima soldada el huego plata u. Oro. Treinta y uno viene un hombre rico de Occidente que verterá su oro sobre. Ti. Treinta y dos de loro forjada cero. Treinta y tres aprestaos a huir o a golpear. Treinta y cuatro sin embargo, vuestro lugar santo se mantendrá en columnea. Través de las centurias, aunque a fuego y espada sea. Incendiado y destrozado, aún está allí en pie una casa. Invisible y estará en pie hasta la caída del gran equinoccio. Y entonces Rumachi surgirá y el del doble basto asumirá. Mi trono y lugar. Otro profeta surgirá y traerá fiebre fresca. De los cielos, otra mujer despertará la lujuria y adoración de. La serpiente, otra alma de Dios y bestia se confundirá con él. Sacerdote globado, otro sacrificio manchará la tumba, otro. Rey reinará y la bendición ya no será vertida al místico Seiniour. Cabeza de halcón. Treinta y cinco la mitad de la palabra de Erurraa, llamado Orpacraat. Y Raorcut. Treinta y seis entonces dijo el profeta al Dios. Treinta y siete a ti adoro en la canción. Soy el señor de Tebasí. El inspirado predicador de Mentú. Ante mí se desvela el velado cielo. El muerto a sí mismo ancafna con su. Cuyas palabras son verdad, invoco, acojo. Tu presencia, o Raorcut. Unidad evidenciada al extremo. Adoro el poderío de tu aliento. Dios supremo y terrible. ¿Qué haces temblar ante ti? Los dioses y la muerte. Yo a ti te adoro. Dieciocho cuatro, barra más cero dólar. Muéstrate en el trono de Arei. Paso al Q. Ilumina los pasos del K. Los pasos del Caps corren. Para conmoverme o apaciguarme. Aún. Que esto me colme. Treinta y ocho de suerte que tu luz está en mí, y su llama roja es cual. Espada en mi mano para impulsar tu orden. Hay una puerta. Secreta que abriré para instaurar tu paso en todos los. Cuadrantes, estas son las aadarasions, como lo has escrito. Como se ha dicho. La luz es mía, sus rayos me consumen. He abierto una puerta secreta. Hacia la casa de Arei y Tam. De que praideator. Soy tu tebano, o mentú. El profeta Ancafna con su. Por Vesnomaut mi pecho yo golpeo. Por el sabio Tanek tramo mi hechizo. Muestra tu esplendor estelar. Onut. Acógeme en la casa tuya. Oh alada serpiente de luz, Adit. Mora conmigo, Raor Kuit. 39 Todo esto y un libro para contar cómo llegaste hasta y una. Reproducción de esta tinta y de este papel para siempre. Pues en él la palabra es secreta y no sólo en el inglés, y tú. Comentario sobre este el libro de la ley será bellamente. Impreso en tinta roja y negra sobre bello papel hecho a. Mano, y a cada hombre y mujer con que te vieres, fuere solo. Para comer o beber en su honor, es hasta la ley que ha de dar. Entonces ellos correrán el albur de vivir esta bienaventuranza. O no, la mismo da. Haz esto a prisa. 40 Pero la obra del comentario. Eso es fácil, y Adit ardiendo. En tu corazón hará tu pluma veloz y segura. 41 Establece en tu Kaaba un escritorio, todo debe ser bien. Hecho y a guisa de negocio. 42 Tú mismo has de revisar las ordalías, salva solo las ciegas. 42 No rechaces ninguna, sin embargo, has de reconocer y destruir las traidoras. Soy Rao Orkuit, y tengo poder para proteger a mi servidor. El éxito es tu prueba, no discutas, no conviertas, no hables de más. ¿A ellos qué? Buscan entramparte a ti, derribarte a ti, a ellos atacas sin. Libera al VL Legis capítulo 3-19. Piedad o cuartel, y destruyelos por completo. Veloz como. Una serpiente pisoteada vira y golpea. Sea aún más mortífero. Que él. Arrastra sus almas hacia espantoso tormento, ríe de. Su temor, escupe sobre ellos. 43 Que la mujer escarlata recele. Si la piedad y la compasión. Y la ternura visitan su corazón, si ella deja mi obra para. Juguetear con antiguas dulcedumbres entonces mi venganza. Se hará conocer. Me mataré yo su niño, alienaré su corazón. La separaré de los hombres, como una ramera disminuida y. Despreciada se arrastrará por calles mojadas y umbrías y. Morirá aterida y famélica. 44 Más que se eleve en orgullo. Que me siga en mis pasos. Que. Obre la obra de maldad, j. Que mate su corazón. Que sea. Llamativa y adúltera, que se cubra de joyas y vestiduras. Fastuosa sí que sea desvergonzada ante todos los hombres. 45 En el acto la alzaré hacia pináculos de poder, en el acto. Engendraré de ella un niño más poderoso que todos los reyes. De la tierra. La colmaré de goce, con mi fuerza vera y. Acometerá la adoración de Nuella alcanzará a Adit. 46 Soy el señor guerrero de los cuarenta, los ochentas se. Alegran ante mí y se envilecen. Los conduciré hacia la. Victoria y goce, en la batalla estaré en vuestras armas y se. Deleitarán en matar. El éxito es vuestra prueba, el coraje. Vuestra armadura, continúen, continúen, en mi fortaleza y. No se volverán atrás por nadie. 47 Este libro será traducido a todas las lenguas, pero siempre. Con el original en la grafía de la bestia, pues en la hechura. Imprevista de las letras y su posición entre sí, en estas hay. Misterios que ninguna bestia adivinará. Que ni lo pretenda. Pero viene uno tras él, no digo de dónde, que descubrirá la. Clave de todo ello. Así el trazo de esta linea es una clave, así. Este círculo perfecto en su malogro es también una clave. Y. Habrá a Dabra. Será su niño y eso extrañamente. Que no lo. Busque, pues de este modo sólo conseguirá apartarse de ello. 48 Este misterio de las letras está ahora concluido y quiero. Seguir hacia el lugar más santo. 49 Estoy en una cuádruple palabra secreta, la blasfemia contra. Todos los dioses de los hombres. 50 Los maldigo Los maldigo Los maldigo 51 Con mi cabeza de halcón picoteo los ojos de Jesús que Cuelga sobre la cruz 24 Barra más cero dólar 52 Vato mis alas en la faz de Mohamed y la ciego 53 Con mis garras las cero al hindú y al budista, mongol y din 54 Balasti Ompeda Escupo vuestros credos crápulas 55 Que María inviolada sea despedazada sobre ruedas, que por amor a ella todas las mujeres castas sean profundamente despreciadas en medio de vosotros 56 También por amor a la belleza y al amor 57 Despreciad también a los cobardes, soldados profesionales Que no osan pelear, sino jugar, a todos los tontos despreciad 58 No obstante los acerados y los orgullosos, los regios y los altivos, ustedes son hermanos 59 Como hermanos peleen 60 No hay ley más allá de haz lo que tú quieras 61 Es el fin de la palabra del Dios entronado en el asiento de 60 Aerei, aligerando las vigas del alma 62 Ante mi hagan reverencia, ante mi vengan a través de la tribulación de la ordalía, que es bienaventuranza 63 El tonto lee este libro de la ley, y su comentario y no la entiende 64 Que venga a través de la primer ordalía y les habrá plata 65 A través de la segunda oro 66 A través de la tercera a piedras de agua preciosa 67 A través de la cuarta, a chispas profundas del fuego íntimo 68 Pero a todos les parecerá bello Sus enemigos que no lo Creen son meros mentirosos 69 Hay éxito 70 Soy el señor cabeza de halcón del silencio y de la Fortaleza, mi tocado amortaja el azulado cielo nocturno 71 Salve Guerreros gemelos en torno a los pilares del mundo Pues vuestro tiempo está próximo 72 Soy el señor del doble basto de poder, el basta de la fuerza De copnia, no obstante mi mano izquierda está vacía Pues he aplastado un universo y nada queda 73 Pegad las hojas de derecha a izquierda y de arriba hacia Abajo, entonces he aquí Libera el VL Legis capítulo 3 21 74 En mi nombre hay un esplendor escondido y glorioso, así Como el sol de medianoche siempre elijo 76 La consumación de las palabras es la palabra El libro de la ley está escrito Y encubierto Aún A A Liar A A A Gracias por ver el video.